Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a hablar sobre el Inter y la Copa Italia, se jugaron los cuartos de final, Inter derrotó a la Roma fácilmente al mi parecer, muy cómodo, 2 por 0 y avanza a las semifinales, así es, se postula como uno de los candidatos para el título, Alexis Sánchez no marcó un gol, golazo, brutal golazo del niño maravilla y esto dice la prensa italiana europea acerca del brutal golazo de Alexis Sánchez, está encendido. Y esta es la portada en la página principal del diario La Gaceta de lo Sport de Italia, Seco y Alexis Sánchez ponen la victoria del Inter, vemos también a Arturo Vidal que también tuvo un buen desempeño en este compromiso y esperan el ganador del partido entre Milan y Lazio. En México, así lo posteó Central, el Fútbol México accede a semifinales, Inter elimina a la Roma en los cuartos de final de la Copa de Italia, la portada, Alexis Sánchez y Arturo el Rey. ESPN aquí en Colombia, Inter está en semis, derrota 2-0 a la Roma y avanza en Copa de Italia donde esperan por Milan y Lazio, y también vemos la portada de Fútbol en ESPN. Estos títulos le posteó Sport Center, Mourinho le dijo adiós a su ice club, goles de Seco y Alexis Sánchez, Inter derrota 0 a la Roma y estalla en semis de la Copa de Italia. Arturo Vidal fue titular, Lautaro y vecino entraron desde el banco, viña presente en el rival, hablando de la presencia de los argentinos y los chilenos en el campo. Titular desde Argentina de ESPN, no hay explicación para el golazo de Alexis Sánchez, el chileno lo clavó en un ángulo, el Inter pasa a ganar 2-0 ante la Roma en la Copa de Italia. Está en la portada en Italia, el diario Corriere del Sport, Roma eliminada, el Inter pasa a semis y espera a Milan o a Lazio, ¿con cuál te gustaría? Coméntame. Me despido lo que ha titulado en Argentina, ole, Inter a semis de la Copa de Italia, Alexis aportó el segundo ante la Roma, Lautaro jugó los últimos 15 minutos amigos, la comenta. Suscríbete si sos nuevo, es gratis, nos vemos, bye bye.